Hola chicos, aquí es tu dama, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez todo sobre la invasión pirata. Cómo invocarla a todos los enemigos y por qué esta es la mejor para conseguir dinero. La invasión pirata es un evento del modo difícil donde aparecerán piratas por oleada. Comencemos por todos los piratas que aparecen. Existen 8 tipos de enemigos diferentes y sus dropeos. El loro. Solo se dedica a tocar los huevos, tiene poca vida y lo matas con unos guichitajo. Pirata pistolero. Este moreno tuerto te disparas y está lejos, pero si te acerca, se le sale Brian y te empezará a tirar machete. Disclaimer, creo que esto es totalmente falso, lo decía en la wiki, pero aquí estamos viendo como me acerco y no sacan su machete, es simplemente pistolita. Pirata de cubierta. Este hueón no tiene armas, así que tratará de acercarse lo más posible para hacerte un... En ningún momento. Pirata con arma. Ojito con la Jurani. Es panita del Brian, pero se metió con el capitán pirata y ahora tiene más daño y flechas en llamas. O sea que te puede quemar. Corsario pirata. Este es el hijo de la Jurani y el Snape. Experto en su única arma, tiramachete. La maldición pirata. Aparece después de matar al pirata, capitán. Pero no dropea nada, así que no cuenta, es inútil. Capitán pirata. El papá de los pollitos. Es el más fuerte de los piratas. Dispara ráfagas similares a la de la mini tiburón y hace pausas para disparar un cañón. Solo puede haber de a un capitán, es decir, cuando mates a uno, aparecerá otro. No lo matas, no aparece otro. El holandés volador. Este es el jefe de la invasión, el que tiene más cañaña. Para derrotarlo hay que destruir los cuatro cañones y a pesar de ser el jefe, si matas a este no terminará la invasión. Seguirá reapareciendo hasta que acabes el evento. Ahora que conoces todos los tipos de enemigos, veamos los dropeos de estos. Todos los piratas normales, a excepción del loro inútil y la maldición pirata, pueden soltarte con una pequeña probabilidad estas cosas. El disfraz de bucanero con un 0.2%. El disfraz de marinero con un 0.2%. El parche en el ojo con un 0.2% de probabilidad. El alfanaje o la alfanaje, que es una espadita típica de pirata, 0.5%. El anillo dorado, 0.2%. Tarjeta de descuento, 0.1%. Moneda de la suerte, 0.05% de probabilidad de que te lo suelte. El báculo pirata con un 0.1%. Y la pistola de monedas con un 0.025% de los siendo de los más bajos de todo el juego. Además de mucha decoración de oro con un 0.33% de probabilidad. Y vendiendo estas cosas de oro es que en realidad se consigue la mayoría del dinero. Vamos con el pirata. El pirata puede soltarte anillo dorado con un 0.8% mayor probabilidad. Alfange con un 2% mayor probabilidad. Báculo pirata con un 0.4%. Lo mismo, mayor probabilidad. Tarjeta de descuentos con un 0.4%. Moneda de la suerte con un 0.2%. Pistola de monedas con un 0.1%. Y además de dejar un buen orito. La wiki dice que es 5 de oro, pero en mi juego, en mi caso, son 12 de oro. Así que no sé. Ahora el holandés volador. Con las mejores probabilidades. Este te suelta el trofeo de holandés volador con un 10% de probabilidad. Pistola de monedas con un 2%. Moneda de la suerte con un 6,67%. Tarjeta de descuento con un 6,67%. Báculo pirata con un 6,67%. Anillo de oro con un 6,67%. Y el holandés es una montura de carril. Es decir, vagonetas. Con un 5%. Creo que no lo he dicho, ya lo dije. El alfanje con un 10%. Ya esto es bastante. Y para el modo maestro, te puedes soltar la reliquia del holandés volador, que es al 100%. Y lo mismo, para modo maestro, puedes soltarte el punto negro con un 25%. Es una montura y ya está. Derrotar a esta invasión hará que el NPC pirata se mude a una habitación disponible. ¿Y cómo se derrota esta invasión? Para derrotarlo debes matar a 120 piratas. En caso de que estés jugando con algún amigo, por cada jugador adicional son 40 más. Es decir, 160 si estás jugando con un amigo. Si estás jugando con dos amigos, serían 200 piratas que debes matar. Ahora, ¿cómo invocar esta invasión pirata? Puede ocurrir con un 1,96% o un 3,27% si es la primera vez. Esta probabilidad es durante la madrugada de cualquier día. También se puede iniciar manualmente con un mapa pirata. Para hallar el mapa pirata, deberás estar en Harmut. Y cualquier enemigo que mates en el bioma océano, tendrá una pequeña probabilidad de soltártelo. Unos requisitos adicionales para que esto ocurra. Debes estar en modo difícil, no tener otra invasión en progreso y tener 200 puntos de vida o más. Y bueno, al derrotarla nos darán el logro por la arquilla. Una banderita y ya, ahí muere. Según la wiki Terraria, este es el evento que más oro da. Llegando a dar un platino por invasión. Esto obviamente vendiendo los artículos de decoración que sueltan. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides likear, dejar tu comentario. ¿Qué otro evento quieres que miremos para el próximo video? Y nada, hoy estaré leyendo. Adiós.